Este jueves 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, pero en realidad, aunque sea internacional, no es mundial porque, según un último informe de una asociación internacional, hasta 11 países del mundo llegan a imponer penas de muerte por relaciones consensuadas entre adultos del mismo sexo y en casi 70 países están considerándose como ilegales. El Ayuntamiento de Pamplona, mediante una declaración institucional, ha querido mostrar su compromiso incuestionable con la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual. Además, a partir de este miércoles, el edificio de casa Seminario, en la fachada que da la plaza consistorial, tiene dos grandes lonas diseñadas en tonos rosas y con la bandera del arco iris que busca representar la diversidad de orientaciones sexuales, expresiones e identidades sexuales. Como segundo recurso especializado, el Ayuntamiento ofrece a ROTU, en la calle San Gregorio 28, en la planta Bajas, un servicio público de información, promoción de derechos y de la participación LGTBI que atiende de manera confidencial a toda la población de la ciudad. A ROTU es el servicio público LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona y además de organizar distintas actividades, tenemos una mediateca especializada en temática LGTBI. Tenemos desde cuentos para chiquis, novelas para jóvenes y adultas, tenemos también ensayos, tenemos cómics y DVDs. Invitamos a toda la población a que vengáis a conocer el servicio y de paso a indagar en nuestra mediateca. ¡Gracias por ver el video!